Bienvenidos amigos, esto es Finales Explicados. Hoy veremos el clásico de ciencia ficción de 1968, El Planeta de los Simios. Esta película fue escrita por Michael Wilson basado en un borrador original del creador de Twilight Zone, Rod Serling, pero él a su vez se había basado en otra novela de 1963 del autor francés Pierre Boulet, que se llama Planet of the Apes o a veces se llama Monkey Planet. Si bien el borrador de Michael Wilson redujo muchísimas de las ideas en la versión inicial del guión de Rod Serling, se mantuvo su versión del giro final de la película, pero ya hablaremos de eso. Franklin J. Scheffner se incorporó como director y con Charlton Heston en el papel protagónico, El Planeta de los Simios se convirtió en una película de ficción muy exitosa, particularmente entre los críticos. En la película seguimos a un grupo de astronautas que viajan por el espacio profundo. Despiertan después de más de un año de hibernación y un aterrizaje forzoso en un inmenso lago. Uno de sus compañeros muere, así que quedan George Taylor de Charlton Heston junto con Dodge y Landon. Se abren camino a través de un paisaje espeluznante y desolado. Luchan con el conocimiento de que ahora se han movido más allá del tiempo en la Tierra por más de 2.000 años. Al viajar casi a la velocidad de la luz, el 1972 que dejaron atrás ahora se transformaría en el año 3.978. Taylor parece no importarle, acepta su destino, pero sus amigos no realmente. Especialmente Landon está muy incómodo con el concepto. Eventualmente se encuentran con más humanos que parecen ser muy primitivos. Luego aparece un grupo de monos a caballo. Taylor mira a la cámara mientras los atacan y le disparan en la garganta. Los atraparon. En el primer momento de comentario social que la película generalmente entreteje con mucha fluidez en la historia y de una manera irónica, vemos que los simios posan para una fotografía con su botín de humanos capturados. Siendo incapaz de hablar, se presume que Taylor es tan poco inteligente como los otros humanos en este planeta, aunque se esfuerza por comunicarse sin su voz, lo que lleva a los simios a creer que no es tan inútil como los demás. Y entre este punto de la película y el final hay mucha historia. Creo que El planeta de los simios es una de las mejores películas de ciencia ficción del mundo mundial. Una gran historia, con un diseño de producción fascinante que aprovecha al máximo un presupuesto más pequeño de lo que cabría esperar. Interpretaciones memorables y una película que culmina con quizás uno de los mejores finales de todos los tiempos. Taylor se las arregla para salir del campamento mono y aventurarse en la zona prohibida, un área restringida por los siglos durante simios. Se revela que una sociedad inteligente no simiesca pudo haber vivido allí antes, y Taylor, junto a sus nuevos amigos jaimicos y Cornelius, quien había descubierto algunas reliquias de ese pasado, llegan a una excavación arqueológica. Encuentran una muñeca humana junto con dentaduras postizas, anteojos y hasta una válvula cardíaca. El escéptico Dr. Seuss rechaza toda la evidencia y descarta la idea de que el hombre alguna vez fuera inteligente y gobernara ese planeta. Taylor finalmente ata a Seuss, quien luego dice que siempre sí. Y a Taylor definitivamente no le gustó lo que encontró mientras viajaba a más hacia la zona prohibida, cuando la película llega a su dramática e icónica conclusión. Busca la revelación sorpresa tanto como sea posible, guardándola muy bien hasta el último momento. Cualquiera que esté lo suficientemente familiarizado con la iconografía de la Estatua de la Libertad, debería reconocer los contornos. Me gusta mucho cómo esta locura del fin de la historia de la Estatua de la Estatua de la Estatua de la Estatua de la Estatua. La gran revelación de que Taylor ha estado en la Tierra todo el tiempo suena sin música. Es una nota final nihilista. Y todo lo que te queda, al igual que Taylor, es el inquietante eco de las olas rompiendo en la costa. Taylor tiene que aceptarlo. Y nosotros también. La verdad te derrumba. Pero, ¿qué carajos hay que explicar? En ningún momento de la película alguien dice, esto podría ser la Tierra dentro de 2006 años en el futuro, o es la Estatua de la Libertad. Después de todo, todavía estamos en la Tierra. Ahora, solo lo visual te dice todo lo que necesitas saber y, en lugar de una banda sonora dramática para acentuar el momento, solo tienes el escenario y las maldiciones de Charlton Heston. Es la idea de que la humanidad está condenada a destruirse a sí misma. El Dr. Sayers se refiere al hombre como una criatura guerrera, que da batalla a todo lo que lo rodea, incluso a sí mismo. Y que la raza de Taylor convirtió la zona prohibida de un paraíso a un desierto. El final generalmente se considera uno de los grandes giros finales de todo el cine. ¿Pero es realmente un giro? La idea es muy sencilla y, de hecho, ha sido señalizada a lo largo de toda la película. La mayoría de los que no la han visto es posible que sí conozcan el final. La escena de la Estatua de la Libertad es uno de esos momentos de la cultura pop que pareces absorber por ósmosis, incluso si no la has visto, y mucho menos toda la película en sí. Inteligentemente, la postura de Taylor en la película sobre esta civilización anterior a los simios nunca coincide con la noción de que en realidad todavía esté en la Tierra. Lo ve como un planeta completamente nuevo, con una historia antigua y enterrada de humanos tecnológicamente avanzados. Incluso cuando encuentra la válvula del corazón y la dentadura postiza, nota que son dispositivos similares a los que tenía en la Tierra, y que todos apuntan a la debilidad del hombre. Visión enferma, mal corazón, dentadura falsa. El hombre que estaba casi feliz por el hecho de haber viajado dos mil años más allá de la Tierra que una vez conoció, tan confiado en la ciencia en la que creía, ni por un segundo consideró que simplemente habían viajado a través del tiempo, y terminaran justo donde empezaron, en una Tierra desconocida para ellos, La arrogancia del hombre se proyecta a través de Taylor cuando se encuentran por primera vez con los humanos primitivos, y sugiere que fácilmente podrían hacerse cargo y dirigir el planeta por sí mismos. Olguen al lado blanco. Esto es lo mejor que tienen aquí, y en seis meses vamos a ir a este planeta. Al comienzo de la película abrimos con Taylor dictando la teoría de la dilatación del tiempo, que a pesar de que su tripulación había estado viajando, la Tierra ya había envejecido 700 años. Vemos el reloj dual en la nave, que representa la hora de la nave y la de la Tierra, e incluso supone que las personas que puedan estar leyendo su mensaje en el futuro, serán de una raza diferente, o con suerte, una raza mejor. Todo esto está literalmente en los primeros 70 segundos de película, y enmarca perfectamente el filme con esta idea central. Incluso Landon, cuando la tripulación se aventura por primera vez fuera de su barco, parece escéptico y dice esto. La pregunta no es tanto dónde estamos, sino cuándo estamos. La idea de que los humanos ya habían estado allí antes se presenta de manera deliberada al espectador. Luego está el hecho de que los paisajes y los alrededores de la película son exactamente iguales a los de la Tierra. Tenemos humanos, una atmósfera respirable, todo nos parece familiar. El guión original de Rod Serling, a quien se le ocurrió el giro de la Estatua de la Libertad, aparentemente representaba a la civilización de los simios como tecnológicamente avanzada, pero hubiera sido demasiado costoso. Mostrar a los simios viviendo de manera más primitiva era más factible para el presupuesto que tenían, lo que en última instancia ayuda a la historia, ya que el concepto de la sociedad humana que gobernó la Tierra antes, provocando su propia desaparición en un mundo tecnológicamente avanzado, es muy adecuado y estimulante. La novela original es muy diferente. Gira en torno a una pareja que viaja por el espacio, Jean y Phyllis, que encuentran un manuscrito en una botella que detalla el viaje de un hombre a Betelgeuse. Pero no lo digas tres veces. Terminan en un planeta dirigido por simios, y esa historia dentro de la historia sigue mucho de lo que nos muestran en la película. Al final del manuscrito, el hombre regresa a la Tierra y la encuentra habitada por simios inteligentes. Jean y Phyllis se burlan de toda esta historia y la tiran a la basura. Se revela que Jean y Phyllis son en realidad chimpancés civilizados, y encontraron ridícula la idea de humanos inteligentes. Es un giro maravilloso, pero que solo funciona en forma de novela. Con el medio visual de la película, el chiste se arruinaría desde la primera escena. La adaptación cinematográfica, en cambio, se centra en esta historia dentro de la historia de la novela original, pero se expande sobre el hilo de una sociedad avanzada antigua que una vez vivió en el planeta de los simios y remueve el viaje de regreso a la Tierra. En su lugar, propone el giro argumental de que el planeta de los simios es la Tierra. Creo que el hecho de que el giro final de la película haya funcionado durante tanto tiempo y aún termine conservando el impacto de la revelación, a pesar de haberte dado tantas pistas acerca del giro, es uno de los grandes trucos de magia en la historia del cine. Incluso si conoces el final, como yo cuando vi la película por primera vez, la forma en que Charlton Heston retrata este viaje de descubrimiento hace que todo funcione. Es un final algo oscuro, que no ofrece esperanza y va aumentando hacia la desolación. Te hace pensar en lo que le estamos haciendo al mundo y cómo bien podríamos terminar destruyéndolo. Cuanto más viejo se vuelve el planeta de los simios, más agudo y penetrante se vuelve su mensaje final. Pero depende de ti si te resignas a esa posibilidad o si reafirmas tu esperanza de que nuestra eliminación total como especie solo suceda una vez en la historia ficticia del planeta de los simios. ¡Gracias! ¡Gracias!